Y la verdad, que el investigativo enamorarse de una hipótesis, por más que sea algo más visibilizado, o tenga que ver con la experiencia de uno y demás, es un gran error. Y no es lo que pasa con enamorarse, uno exalta las virtudes de los que he tomado y minimiza los defectos. Bueno, acá pasa lo mismo. Nos tenemos que abstener un poquito de esta cuestión para poder investigar mejor. Y homicidios simples o dobles, que no se han podido resolver porque lo de un viciario ha escaseado, con presencia de tortura, cortes, mutilaciones, de hipótesis. Me tengo que intervenir en un caso de un doble homicidio donde me llamaron porque había un detalle que llamaba la atención a los investigadores y no se encontraba nada que indicara algo indiciario del autor posible, de los autores, o sea, ninguna otra huella, ningún otro fluido, ningún otro pelo, nada. Pero una de las víctimas era el padre y la madre que habían sido asesinados en la casa. Habían caído en el lugar donde fueron atacados por lo que se llama el lago hemático, o sea, el charco de sangre que indicaba que había sucedido ahí. Y la señora tenía un poco bajo el pantalón, la boca abajo, y un poco subida la remera, poquito, pero el autor con el dedo tinto de sangre le hizo una cruz en esa zona. O sea que ahí, más allá de lo que es un doble homicidio, habitualmente, estaba eso que llamó la atención. Son situaciones donde pueden convocar al analista de casos para que diga algo sobre eso. En general, las investigaciones siempre van hacia el acto concretado. Y muy pocas veces se investigan los intentos. Y muchas historias, sobre todo de serialidad, encontramos que los intentos son importantes, son sujetos que han podido cometer tres o cuatro delitos o menos, pero han intentado más, que han fracasado. Por eso, tener una idea de los intentos, tanto los crímenes contra la vida como contra la identidad sexual, es importante como referencia. Acá esto está mal escrito, no es muerte dudosa, porque a mí está medio muerto, un cuarto muerto, sino que de teología o de causa dudosa. Bueno, secuestros extorsivos. Y acá hay un tema que todavía es insignificante, estadísticamente, en nuestro país, pero cada vez es más creciente, que es cuando hay un secuestro de un niño o de una niña que no es con motivos extorsivos, sino con motivación sexual. Realmente termina mal, y en un tiempo tan breve que requiere pensar esto de otra manera en la cual se piensa habitualmente. Bueno, ahora, también en cursiva, lo que se está empezando a desarrollar es aplicar esto para analizar las organizaciones criminales, las de trata, las de narcotráfico o las mixtas, donde el vector para pensarlas es pensarlas como una empresa, no como un neurótipo, un parodero, un psicólogo, sino los lazos que tienen. Y por otro lado, el análisis psicoinformático que lo desarrolla un colega y amigo Mariano Mosca en La Plata, que es uno de los integrantes de ese taller de ofensor de ciberdelito, que él toma las computadoras de los pedófilos y las estudia como si fuese una escena del crimen para ver todas las cuestiones psicológicas y conductuales del material que ya se señaló informáticamente, pero que se le da una vuelta para reforzar la investigación. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta ahora? Sí. ¿Hay algo en la escena del crimen que a vos que hable de serialidad? Por ejemplo, en un homicidio, o vos hablás de serialidad, obviamente cuando tenés la certeza de que hay varios homicidios cometidos por esta misma persona, o qué es? Hay un dato que debería llamar la atención, que es el cierto grado de ritualismo. ¿Por qué? Porque el ritualismo, yo veo una escena y veo una escena, no tengo con qué compararla. La verdad que si tengo para compararla ahí, la hipótesis que puedo tener va a ser un poquito más sólida. Lo otro va a ser muy especulativo. Pero en una escena sola, lo que podría llamar la atención es un grado de ritualismo determinado. ¿Por qué? Porque el ritualismo, para que nosotros tengamos una idea, no es algo que muchas veces se llama firma, o violencia expresiva, no es algo que sea necesario para cometer el delito, pero sí es necesario para el autor. Hay un ejemplo muy mundano, y un poco escatológico, que lo vamos a entender. Y a lo mejor alguien lo vivió, lamentablemente, o escuchó. Alguien entra, o varios entran, roban una casa. No hay nadie en la casa. Cuando llegan los dueños, faltan un montón de cosas y se lamentan. Van a la puerta, roban otra, bla, bla, bla. Pero encima, van a la habitación matrimonial, y sobre el acolchado, alguien cagó. ¿No? Hizo popó. Entonces, bueno, las preguntas que podría yo hacer, me digo, ¿qué pasó? ¿No encontró el baño? ¿Estaba flojo del vientre? No, no, no. Es una necesidad del autor. Casi como si uno lo hiciera a la letra, te cagué. Eso es una firma. Porque se va de la necesidad de cometer el delito. Es una necesidad porque lo entro. Si uno encuentra en una escena algo de esto con más o menos que se pueda leer, o una fantasía desplegada, que hay que ver cómo se desplegó, de qué manera. Bueno, entonces, podríamos pensar que quizás eso llame a su repetición. Pero no lo sabemos. En una sola escena, ¿eh? Piensen en todo esto. Y tomo tu pregunta, me da pie para algo que quizás muchos que están acá no lo conocieron, pero cuando uno iba al cine, en las puertas del cine había fotos de la película. Entonces uno, antes de entrar a ver la película, miraba las fotos, las fotos te podían decir algo o no, pero después cuando salías de ver la película, volvías a ver las fotos y decías, ah, mirá, esta es la escena, que viene después esta otra, y es anterior a esta otra cosa. O sea, uno la ponía en la serie, en la storyboard, o en el guión. Cuando tenemos solo la foto, tenemos solo la foto. Podemos decir muchas cosas, pero no podemos equivocar terriblemente. Es bueno tener el guión. En cuanto a la serialidad, es muy difícil. Y aparte es un rompedero de cabeza para los investigadores. Todos tienen que resolver y llevarse los méritos, pero nadie quiere investigar porque es muy difícil. Porque aparte hay que compartir información, no tiene esta fiscalía, la tiene la otra. Todas estas cuestiones institucionales y no pasan solamente aquí, ¿no? Y es muy linda cuando está la película, tenemos al tipo ya detenido, sabemos suprimir, pero cuando está el curso, es muy difícil. Entonces, fíjense, la información necesaria, yo se las dije, es toda la cuestión de la investigación tradicional. Por eso tenemos que conocer esto, pero la vamos a ver en otra clave. En la clave de la armonía del indiciario o la disarmonía. O sea, ¿qué de estos datos se articula y nos lleva a una determinada cuestión? ¿O qué no? Y no podemos decir nada al respecto. Hay elementos complementarios en este tipo de investigación que son típicos de las investigaciones criminales tradicionales, pero también le damos un barniz, un toque diferente, ¿no? El modus operandi que es la manera práctica para cometer un delito, ¿no? La firma, tarjeta de presentación o violencia expresiva es la necesidad del autor que a veces deja plasmado de significación, quiere decir yo algo altero, no solamente para entorpecer la investigación, sino porque tengo una necesidad de hacerlo. Y esto, que es muy importante, que muchos lo han positivizado, pero es muy importante, la fantasía de la investigación. ¿Qué fantasía? Aquella que se plasma y se puede ver en la escena o en algo que le dijo a la víctima o que le dijo o que hizo con la víctima y los delitos sexuales, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso nos habla de la motivación y del autor. Más allá de lo que pueda decir en su descripción física, ¿no? Bien. Estas son definiciones más bien esto que yo les decía de criminalística y de criminología, de criminología operativa o criminología de campo. O sea, la motivación en función de la investigación de un caso. ¿Qué es el motivo? Es la determinación para cometer un acto. Puede haber múltiples motivos, una multiplicidad de motivos, pero hay uno que va a predominar. ¿Ustedes recuerdan o conocen el caso, el famosísimo caso local, no local de Rosario, sino el nacional de Robleo Puch? Bueno, él tenía una persona que mataba con diferentes cómplices, iba a robar lugares que estaban cerrados, que realmente tenían, ese fue lo que se llamaba un sereno, alguien que lo cuidaba. Realmente las personas que estuvieron en todos sus crímenes eran personas que estaban durmiendo. Pero él las mató igual, salvo alguna que otra que se le costó. Entonces cuando ya está detenido y lo interroga, le pregunta ¿por qué mataron a esas personas si esas personas estaban durmiendo en ese momento? Y acá Robleo Puch dice con una forma canalla que uno tiene que ir un poco más allá de lo canalla del otro para entender lo que está en juego y un poquito más de lo moral para entender que está verdaderamente en juego. ¿Pero qué le responde Robleo? Cuando le dice ¿pero por qué usted mataba a estas personas que estaban durmiendo? ¿Qué necesidad tenías de matarlas? Entonces él le responde ¿qué quiere? ¿Que las despierte? Bueno, una forma canallesca pero más allá ¿qué verdad hay cifrada en ese que quiere que las despierte más allá de lo que es el otro? Pero lo que sí queda claro es que evidentemente la motivación principal quizás no era el robo sino el crimen el homicidio ¿no? Entonces el motivo puede haber varios pero siempre va a haber uno que vamos a tener que leer como cuestión de la... Vamos a operar y ya dijimos que sea algo de orientación práctica o sea sirve se usa no sirve se descarta puede ser muy variante y esta cuestión tiene que ver con evidentemente lo más profundo del sujeto que se plasma en el crimen pensemos que es un crimen más allá de cualquier conceptualización moral jurídica o personal un crimen es un acto muy intenso muy breve cuando el sujeto lo haya planificado o no se encuentra con obstáculos tiene que tomar decisiones o sea que deja plasmadas cuestiones y es muy difícil a veces en ciertas cuestiones que un sujeto haga algo diferente de lo que hizo alguna vez en su vida tanto para la comisión del delito como para resolver lo que es el resultado de su delito conoce el caso de esta chica que cuyo encargado de edificio fue condenado esta chica que fue atacada en su edificio y fue si yo conozco el nombre pero yo siempre prefiero no nombrar a la gente salvo aquellos que ya están en los libros muy estampados bueno el cuerpo lo encuentran en otra localidad ustedes saben este hombre alteró la hora de recolección de residuos siguió un camino donde los residuos van a un lugar que son procesados o sea siguió algo de su conocimiento lo que menos se sabe y esto lo sabemos por los investigadores que encontraron el cuerpo y cuando encuentran el cuerpito de esta chica en sus fosas nasales había detergente en sus fosas nasales no dije la narice acá empezamos a precisar el lenguaje fosas nasales ¿por qué creen que había detergente en sus fosas nasales? me pregunto no es un examen no pasa nada si no se equivocan ¿por qué creen que había detergente en las fosas nasales de esta chica? alguien se toca la nariz como si supiese la respuesta tocándose la nariz pasan esas cosas pero ¿tienen alguna idea? capaz que el portero estaba limpiando el cuerpo y le metió los dedos en la nariz tibio 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 vos vos que levantaste la mano vos levantaste la mano no la delante vos no levantaste la mano si ¿a mi? si no pero se me ocurrió ¿por qué? ¿eh? no pero tengo una idea puede ser como hipótesis nada más tratar de dormirla con algún con alguna algo que le hizo aspirarlo porque la trató de dormir con algo ok ¿alguna otra opinión? no sé pero algo no tiene relación con el detergente con la vacina con la vacina tibio 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 más tibio ¿pero por qué herramienta? sí ¿quién? vos para ver si estaba viva para ver si respiraba porque los racistas están eso muy bien precisamente claro los varones no sé qué tarea venimos haciendo en la casa pero antes cuando se ha contado un carro poníamos para ver si estaba pinchado o no quizás ya estamos llamando más al clonero como primera instancia pero esto es que habla de que evidentemente lo que hizo tenía que ver con lo que sabía hacer ¿no? o sea esto se plasma muchas veces se puede leer por eso digo pensemos siempre que un crimen es algo muy intenso y muy breve en general y que el sujeto tiene que definir y resolver cosas y muchas veces lo hace como sabe y a veces como se le impone porque tiene algo de eso incorporado entonces al monstruo que es algo práctico lo vamos a llamar que es instrumental o sea la necesaria para que la firma que tiene que ver con algo bien personal adivinito del sujeto es expresiva porque es expresiva de las necesidades o de cuestiones si quieren llamar funcionales o por las que van a llamar el propio sujeto ¿sí? bueno yo voy a hablar de la fantasía en una auditoria donde supongo que hay muchos citoros atravesados por el significante de cinco análisis y no les digo nada que no conozcan pero acá la tenemos que justipreciar ¿se puede cometer un delito no haciendo o sea no actuando por omisión por omisión sí o sea el acto es imprescindible o uno puede ver que la víctima agoniza y se frena para el derecho es un acto la omisión es un acto para el derecho porque es algo que uno debería haber hecho y no hizo o sea que para el derecho es un acto obligado por el vínculo por la relación que no se hizo o sea es un acto negativo no hice algo que debería haber hecho o sea que en ese sentido desde el punto de vista jurídico si se prueba eso porque hay que probarlo es exactamente lo mismo que haber clavado el cuchillo alguien ahora ¿cómo probar eso? bueno agradezco lo que vos decís ¿tu nombre es? Oscar lo que dice Oscar porque muchas veces no solamente hay que justipreciar lo que hay sino lo que no hay que debería estar en el caso de la desaparición que yo participé no es la desaparición sino en investigación la cara me sonó feo no había cuerpo no había seno el crimen se había investigado desde la quiaca hasta Ushuaia trata de personas hasta videntes hasta el testimonio de videntes están en la causa después de 8 o 9 años en un momento determinado yo me circunscribí al momento y al lugar de la desaparición como si fuese un campo quirúrgico y después algunas cuestiones que en lógica se llama alteración de una frecuencia esperada algo que debió suceder porque antes sucedió varias veces y esa vez justo no sucedió y eso llama la atención porque falta entonces en esos casos quizás yo que se le daba la medicación o le di de más o le dejé justo es un suicidio le dejé la puerta abierta o la ventana abierta ay no me di cuenta bueno son cosas que yo siempre las cerraba son cuestiones que empiezan a quizás a circunscribir y a recortar algo igual es una conjetura es un complemento no es la verdad verdadera de lo que realmente pasó a mí tiene que ver también con esto de que por ejemplo a qué hora se llamó a emergencia en caso de un emergencia y tiene que ver y sí sin duda digamos tiene que ver con todo con toda la lógica de lo que se debería hacer y no se hizo esto pasa también fuera del crimen en cualquier actividad humana cuando uno se quiere justificar que alguna metida de pata y a veces uno se justifica de una manera consistente si sabe y si no se le ven los hilos de la careta de media cuadra porque no lo puede sostener digo evidentemente cuando estas cosas por eso yo digo no hay nada más o menos que el crimen cuando nosotros pensamos en la conducta en los crímenes en aquellos que comentan crímenes vamos a ver que en otras circunstancias y con otros objetivos que no derivan en crímenes son similares a las que podemos tener nosotros ese continuo nos ayuda mucho más que pensar algo como lejano como otro como muy otro ¿no? el tema de la fantasía tiene su historia ¿no? porque aparece primero en el pichernario de la lengua alemana el Luzmor y el Luzmorder que es homicidio por placer y homicida por placer hoy eso es parte del paisaje en esa época pensar que alguien podía matar y sentía placer era raro pensar luego aparece el psicoanálisis que lleva esa fantasía que era de la filosofía de la poesía la lleva a otro lugar epistemológico y a su lugar más alto epistemológico y en el año 33 el psiquiatra Carl Berg entrevistando a Peter Kürten más conocido como el Papi Düsseldorf en sus charlas en sus conversaciones con él este sujeto le dice en cuanto a la motivación que siempre fantaseó con hacer eso y que una vez que lo hizo sintió tanto placer que quiso repetirlo entonces por primera vez aparece en un texto en el año 33 en un libro que se llama Terzadis y Sádico la fantasía como motivación y como motivación repetitiva este caso Peter Kürten hacía el pasar junto con otro más de Albert Fish Jean-Claude Maleval lo saca del sadismo este hombre es un epítome del sadismo sino lo pone en una especie de suplencia perversa en una estructura psicótica en el texto suplencia perversa en una estructura psicótica que trata un caso clínico y luego al final dice algo de estos dos casos es interesante porque muchas veces tiene que ver con el comportamiento comportamiento aparentemente sádico de la A hasta la C y sin embargo vemos que hay algunos elementos que lo interrogan y en el año 70 hay un artículo de Robert Grittan que es un psiquiatra y médico legista inglés él tuvo una doble experiencia bastante interesante por un lado hacía autopsias como médico legista y algunas víctimas de ciertos delitos sexuales y como psiquiatra de prisiones le tocó entrevistar a esos autores entonces teniendo las dos puntas del asunto la víctima y el autor algún artículo muy pequeño pero muy interesante que se llama Caracterización del agresor sexual sádico ahí también él pone de manifiesto y subraya el tema de la fantasía como más importante en la vida de algunos sujetos que su propia vida ¿no? ¿cómo es esa fantasía ubicada en la conciencia y que llama a pasar al acto se puede a veces leer en algunos delitos ¿sí? ¿sí? bueno esto la playa y contra el sencillito clásico pero me me remito a lo último la posibilidad de concreción si la ocasión es propicia hoy uno se pregunta ¿no? a cambiar vemos que la psicopatología tiene mucho que ver con la cultura y con la época hoy nos podemos preguntar ¿qué es lo perverso? hoy ¿no? lo que era perverso hace 30, 40 años atrás ha cambiado mucho y lo que nos podemos decir que hoy lo perverso poco tiene que ver con el objeto sino con el lazo que uno establece Lacan en ese texto tan complejo incluso para Lacanianos de Fusten que se llama Lacan con Sade le hace decir al marqués de Sade una frase que Sade nunca dijo pero que podría Lacan tenía estas cosas ¿no? de contrabandear que Sade nunca dijo pero le podría haber dicho tengo derecho a gozar de tu cuerpo más allá de tu voluntad esa es la quintesencia de la perversión más allá del objeto ¿sí? y el delito sexual si no es eso no sé qué es ahora la gente dice bueno ¿el psicólogo tendrá algo que ver con esto? y ustedes saben que sí y no solamente porque se los digo yo y porque me quiero legitimar o justificar de alguna manera ¿no? Teodo Reyk por lo menos fue publicado acá en el 43 yo creo que fue antes salvo un libro que acá lo publicó de la Asociación Psicoagógica Argentina editorial del Ateneo inconcebible salvo en mi biblioteca y en alguna otra por ahí el asesino desconocido psiconálisis y los procedimientos criminológicos donde él ahí lo que trata citó la diferencia sea de de Franz y Alexander que querían hacer una especie de clasificación diagnóstica criminológica que es el psicoanálisis de los indicios lo que yo llamo desconocido pero no sabemos quién es parecido a estas cosas en el mismo año en Estados Unidos en mi informe que se le pide a psiquiatras y psicoanalistas y psicólogos de la Universidad de Harvard le pide lo que sería la antecesora de la CIA a estos catedráticos que estudien los discursos lo que escribió y cuestiones de Hitler para ver qué haría Hitler si pierde la guerra o sea es un dossier de 250 páginas que le pidió la agencia de inteligencia americana a estos catedráticos para un aporte en inteligencia estratégica internacional y el caso Metesky que es un caso de alguien que ponía bombas entre el año 40 y el 57 es alguien que mandaba cartas donde decía que se sentía perjudicado por algo que había hecho la compañía electricidad Edison y ponía bombas entonces estuvo poniendo bombas hasta el año hasta que Estados Unidos entró en la guerra escribió una carta diciendo que como era patriota mientras duraba la guerra no ponía bombas cosa que cumplió vuelve con las bombas y ya no sabían más nada que hacer y entonces le pide a James Kruiser que era un psiquiatra de orientación psicodinámica y le estoy utilizando la tipología de Kretschmer el inicio de la paranoia de Kreppelin y cierta cuestión del simbolismo del psicoanálisis da un perfil bastante ajustado que tenía a John Metesky que luego fue capturado pero eso quedó así en el aire y este fue uno de los vamos a decir antecedentes más cercanos al perfil de autor desconocido que el EFE iba a tomar fin de la guerra del 70 y el 80 y luego va a haber otras derivaciones y lo que han tomado en general del psicoanálisis para pensar lo que se plasma en la escena del crime más allá de lo consciente o no de los autores son algunos elementos de la teoría freudiana como el aparato psíquico el sistema yo-yo-super-yo los mecanismos de defensa el complejo de hipo la ambivalencia el sadismo y el simbolismo o sea no le pidan a los demás que nos tomen toda la teoría o que sean más psicoanalistas que nosotros hacen lo que pueden con eso y lo toman después uno dirá estás equivocado no leíste es el último seminario no, no no, no cada uno toma lo que le parece que tiene que tomar y fíjense si esto no es así que en un texto del bueno de Jack Salem Miller un texto del 2008 cuando hoy presenta en la facultad de Derecho de la UBA el libro de la Tempras y el Dante García ese texto luego tomó vida propia porque la verdad es un texto muy interesante se llama No hay nada más humano que el crimen la virtualia pero es el prólogo de ese libro pero voy a tomar unos párrafos yo no leí este libro luego de sentirme como un freak como un cíder como un vaginal durante muchos años porque en el caso de estos temas dije bien me recuperaron para el simbólico psicoanalítico o sea puedo puedo volver al redil sin mácula sin vergüenza y demás que dice Miller se lo voy a leer porque es muy interesante está en el inicio vení a sentar para acá son tres párrafos si la clínica presentada en este libro resulta una intersección entre el psicoanálisis y el derecho a lo largo pareciera que hay dos clínicas junto a la clínica psiquiátrica y freudiana el propio discurso del derecho produció su propia clínica seleccionando los elementos que podía incorporar que podía incorporar porque el sujeto del derecho es el sujeto de la síntesis y la conciencia el sujeto del yo es a la vez o sucesivamente una clínica policial y jurídica por ejemplo en los casos de asesinatos en serie después de los primeros asesinatos resulta necesario diseñar un retrato psicológico patológico al criminal a fin de tratar de anticipar sus movimientos y capturar en estas situaciones la clínica es un imperativo de seguridad pública a la clínica policial se le agrega una clínica jurídica y se debe por ejemplo evaluar la posibilidad de que el sospechoso para la satisfacción de las familias de las víctimas pueda sostener su presencia y responder ante un tribunal es otro tema entonces hay dos clínicas una de los clínicos y otra de los policías y de los jueces y acá no nos vamos a poder discutir si una es verdadera y otra es falsa son ámbitos y escenarios diferentes lo importante es el aporte de utilidad que pueden dar en un campo que hasta ahora nos pareció ajeno como le decían al principio vos no sois de acá y por otro lado tenemos un texto que es reciente un tal que es un fotógrafo y un esteticista nada que ver con el crimen nada que ver con el psicoanálisis con prólogo de Zizek está en inglés este libro no se ha traducido en español y se llama Lacan en decena entonces él toma fotografías de crímenes de la década del 40 del 50 del 60 quizás del 70 y toma los elementos de la teoría lacaniana entonces va a dividir el libro en crimen perverso crimen psicótico crimen neurótico con esos elementos reduciendo las escenas o sea que como ven el psicoanálisis de una manera a veces indirecta asesgada o alambicada ha hecho su aporte esta manera de pensar estas metodologías bueno el tema de la victimología es en función de lo que yo les decía antes de un tema investigativo entonces tenemos que entender cómo se eligen las víctimas a ver una pregunta nosotros los que estamos acá ¿podemos ser víctimas? ¿sí o no? ¿sí? ¿pero por qué podemos ser víctimas? el ABC de lo victimal es que una víctima sea accesible y vulnerable sea de una manera estructural o coyuntural como se dice en las series estaba en el momento y en el lugar equivocado ¿sí? o sea cualquiera puede ser víctima desde este punto de vista ¿sí? y en este sentido en la investigación y digamos la relación con las víctimas en función investigativa una de las cosas que nosotros tenemos que recordar que muchas veces la percepción propia de la persona que ha sido víctima puede ser muy diferente de lo que llamamos la objetividad o la realidad o lo que el GPS dice zona peligrosa ¿no? en este sentido es muy importante pensar que como investigadores más allá de la currícula que tengamos y la función que cumplamos no somos la medida de todas las cosas que para entender otro estilo de vida otra forma de jerarquía de valores y demás no somos la medida de todas las cosas lo tenemos que correr de ese lugar si no siempre va a aparecer más lo moral que lo científico por lo menos tenemos que estar advertidos hay clasificaciones y como toda clasificación nos tenemos que servir de ellas como referencia hay varias tipologías sobre delincuentes sexuales y son hechas con casuísticas pequeñas entonces todas estas definiciones que nosotros encontramos y que a veces son como yo les digo que el barco yo creo que el barco me llamó Pedro Belmar tienen que ver con casuísticas pequeñas y con ese universo pero que pueden cambiar porque la singularidad siempre se hace en lugar a como sea esta es una definición de Juan Carlos Romi un médico jubilado del cuerpo médico forense nacional que nos habla sobre todo por qué ese sujeto comete ese delito y aquí algo muy importante con respecto al delito contra la integridad sexual sobre todo aquel que dice el ataque sexual en realidad es un delito sexual lo sexual evidentemente es una evidencia de estas acciones de estos actos pero en realidad es un delito más de humillación más de poder más de degradación ese es el verdadero nutriente del agresor ¿sí? por eso cuando la gente plantea por ahí la castración química y bueno está bien si confundimos el sistema nervioso central con el aparato psiqui si no lo confundimos puede ser que no tenga más elecciones pero que utilice algún elemento sucedáneo y también vemos los pseudo sexual del delito sexual en informes que ha hecho el Observatorio Internacional de Prisiones sobre el delito sexual en las cárceles sobre todo en las cárceles de varones el uso del delito sexual masivo en la guerra como la guerra de los Balcanes cuyo propósito era de los serbios a los boños y algo a los boños también de vuelta de envenenar la sangre del enemigo para siempre o sea es un delito de odio de goce lo sexual es relativo y la idea que antes se tenía del delito sexual que era alguien que probablemente tenía sexo ahí evidentemente hace rato no se fue a sostener entonces ¿qué nos dice esto? es una casuística pequeña y otras y hay trabajos de la facultad de psicología que no hay un perfil homogéneo del delito intersexual y los mismos actos se pueden hacer por motivos diferentes es el mismo motivo pero producir actos diferentes o sea la singularidad sigue callando fuerte en este tema a pesar de la cuestión de los protocolos pero ¿por qué muchas veces somos lombrosianos a pesar nuestro? ¿no? ¿saben por qué? porque aún en el campo del psicoanálisis pasa esto no nos interesa saber la verdad o lo verdadero sino un sentido un significado que nos deje tranquilos cuando eso pasa ya está mejor no tiene nada que ver con lo que está en juego ahí yo les decía el tema de medicina legal y acá también porque fíjense que algunas de las cuestiones que nosotros vemos acá bien situadas por los médicos nos hablan también de aquello que las movería que las fundamentaría algunas de estas cosas las vimos recién con otro nombre por ejemplo con el nombre de modus operandi incriminatoria es decir que agredo te produjo miedo para para cometer el delito y otras que son más de una satisfacción subjetiva del autor o sea que también los elementos de medicina legal se pueden ver en esta clave pero tenemos que conocer cuáles son qué valor tienen en ese universo que es el universo de la medicina hay unos artículos ustedes quizás lo conocen el psicoanalista colombiano que conozco personalmente Mario Elkin Ramírez ojalá han leído algo de él él ha escrito unos textos sobre Freud que se llama Elemental Doctor Freud y cuenta que hace un paralelo entre Juan Antón el autor de Sherlock Holmes y Freud contemporáneo más o menos nacieron con pocos años de diferencia uno murió cinco o seis años antes que el otro y los dos tuvieron una formación en Francia y lo que cuenta Mario Elkin que algo de la semiología médica de la época se sabe el indirecto y de los detalles fue una inspiración para Conantola a través de un médico con el cual se formó pero también para Freud dado que Freud el único tipo el que iba a visitar aparte de Charcot con el cual tenía una transferencia prácticamente única y dice que yo me iba a formar a París voy a las clases de Charcot a la mañana para poder tener todo el día libre puedo ir a otras clases puedo ir de otras cosas que no lo vamos a degradar a Poder Freud como varón deseante y él iba a las clases el doctor Brodel un médico legista y le encantaba de Brodel la capacidad que tenía al ver el cuerpo sobre la camilla y decir qué es lo que había pasado y cuáles eran las actividades de esas personas él en varias cartas por lo menos dos manifiesta no sé si a Fliss o a Young el tema del doctor Brodel y en otras cartas una Fliss en un relato que hace el hombre y los lobos que eso no lo toma Mario Elkin que hace el hombre y los lobos en su reanálisis habla de que en la biblioteca de Freud estaban las novelas Sherlock Holmes aunque era considerada una literatura barata o berreta en esa época quiere decir que esto de los paradigmas indiciarios que es la manera de investigarlo singular se dan tanto en el creador de Sherlock Holmes como en el creador del psicoanálisis en otro campo en el campo del escucho en el campo de la observación cuando nosotros hablamos de observación y ahora vuelvo un poco a estos temas alguien me preguntaba hay que ir a la escena del crimen vale la pena ir y yo digo que hay un margen de error grande en observar las cosas en ese lugar es mejor cuando empiezan a estar procesadas y no poderlas en perspectiva pero bueno no descarto que eso sea haga su aporte cuando se dice observar en investigación criminal no se refiere solamente a mirar se refiere a mirar a escuchar a olfatear a tocar o sea todos los sentidos para ver que cosas nos llaman la atención que cosas están y no están observar no es solamente mirar desde esta perspectiva es captar todo con todos los sentidos posibles y con un sexto que hay que construir lo que se llama criterio que es el que anuda y articula los otros cinco alguna pregunta me siguen están aburridos si un pensamiento suelto usted dijo por ahí como dice en las series también mencionó antes el tema de la competencia de los investigadores a mi me interesa de todo lo que está mostrando el crimen serial porque recientemente Ricardo Pilla editó una serie de sus primeros 15 libros de diario que escribió a lo largo de sus primeros 15 años de su vida y la comentarista decía que en realidad un diario no está destinado al autor sino al tercero que lo lee entonces cuando el asesino serial pone la firma está incluyendo en su crimen al investigador que es el destinatario de descifrar ese mismo entonces cuando usted dice hay una competencia de los investigadores nosotros tenemos que compartir la investigación entre el ministerio de la acusación y tantos otros y para decir acerca hay una competencia también de quien se lleva al mérito así más o menos lo que yo entendí de haber dado con el el autor del crimen del juez sobre tantos otros entonces en la inteligencia general del análisis del caso se incluye la relación del investigador con el asesino serial que en definitiva es el que está recibiendo el desafío del autor de continuar cometiéndolo para reforzar el sentimiento del poder que el tipo se siente capaz de no ser descubierto no ser explicado no ser repoliticado y transformarse al final el investigador en un agente más que desencadena eventualmente otro nuevo crimen para que el autor diga no me está descubriendo yo veo muchas películas que es lo que me informa pero como todo el mundo inclusive como los mismos autores ven películas y de allí adquieren un cierto tipo de tecnología de práctica de métodos y en realidad la ficción va creando el propio discurso a la realidad que termina pareciendo esto esto se vuelve en suma siempre hablando del autor serial el que deja la firma el que vuelve a repetir está este actuando para que el investigador lo vea y en ese caso el investigador como se pone en medio de ese nuevo protagonismo si a la vez quiere ser el que descubra el crimen o sea que pasa con el yo supongo yo que se diría así del investigador metido en una competencia y en un diálogo con el autor y en un diálogo y en un diálogo y en un diálogo y en un diálogo